Este año no hay camino, ni habrá rocío de vuelta, ni pinares en el coto ni revuelo de carreta, no habrá silencio en los llanos ni hermosura por la aldea, no habrá momentos de cante, ni habrá flores ni habrá rejas. Este año no hay camino, no habrá charca para huelva ni la raya de hermandades uno a uno a paso lenta, no habrá cotos ni sanlúcar en barcasa rociera, ni habrá coria, ni su río, ni Aznalcázar con el quema. Villamanrique será, la plaza hecha promesa, serán los pueblos testigos de la verdad que silencia. No habrá camino este año ni tiempo de las arenas, será solo ese recuerdo del rocío que tú sueñas, no habrá charreco en los mulos, ni bueyes en las aceras, no habrá baile y sevillanas, ni familias, ni leyendas, habrá rocío en el alma, donde duelen las duquelas, donde todo se hace al monte y todo es para ella. Habrá un rocío distinto porque lucen las estrellas en la noche más bonita de aquellas que se recuerdan, no habrá virgen en Triana, ni en Gines para acogerla, tampoco será Jerez mirando a calle carreta, no habrá camino ni salve, ni relojes sin cadena, no habrá miradas de ensueño porque la virgen se venga, ni habrá lucha por los bancos, ni llantos que en ella sean, no habrá nadie por tocarla, ni habrá nadie por tenerla, no habrá camino este año. Y hay un rocío que espera con enseñanzas de madre y con miedo por perderla, pero la virgen te gana, porque sabe lo que sueña, porque la virgen te dio de sangre ferro si era, 2020 sin camino, no pasó desde la guerra, pero camino es rezarle y camino es la paciencia de todo un año esperando, que llegue mayo por verla, 2020 sin camino y el rocío es lo que queda, porque la virgen de Almonte sin camino es nuestra reina.